Auto Chocolat, ¿de cuánto pagarás por regularizar tu carro con la nueva prórroga? La fecha límite para regularizar tu vehículo de procedencia extranjera se amplió hasta finales de septiembre por decreto presidencial y el precio para llevar a cabo la regularización sigue siendo de $2,500 pesos, por lo que debes estar preparado para cubrir esta cantidad. Una vez que hayas obtenido tu cita y reunido todos los documentos requeridos, dirígete al módulo Repube para completar el proceso de regularización. No olvides llevar contigo la cita electrónica impresa, el título de propiedad del vehículo, un comprobante de domicilio reciente, una identificación oficial, un comprobante de pago y una manifestación firmada bajo protesta de decir la verdad. Recuerda estar preparado tanto en términos de documentación como económicamente para evitar contratiempos y legalizar tu vehículo extranjero. Uno de los aspectos fundamentales a considerar al realizar la regularización de autochocolates en México es el costo de las placas. Es importante destacar que el costo de las mismas varía según el modelo del vehículo a regularizar. Para vehículos modelo 2000 y anteriores, el costo establecido es de $900 pesos. Por otro lado, para aquellos vehículos modelo 2001 en adelante, el costo de las placas se fija en $1,550 pesos. Es fundamental que antes de iniciar el trámite, verifiques la información más actualizada y oficial en los canales correspondientes para evitar sorpresas y asegurarte de contar con los recursos necesarios para completar el proceso.